Hay más señores, más y más. El obispo de Higüey le está pidiendo a los agentes de la policía que tengan calma y paciencia y a la policía que controle, que controle, que controle el accionar de sus agentes. Esto a raíz del incidente que pasó allá en San Francisco de Macorís y que ya ha sido condenado hasta por el comandante regional allá, Juan Pablo Ferreira, esta mañana difundimos aquí sus declaraciones de que eso no se va a quedar así, que se está investigando. ¿Por qué? Porque allá en San Francisco de Macorís, agentes de la policía que perseguían a unos supuestos estudiantes que iban a tener una protesta, penetraron a un centro educativo y de ahí arrastraron a dos jóvenes y los sacaron arrastrados. Esto ha creado indignación, pero hay en el ambiente, hay en el ambiente una situación muy difícil, muy difícil. Entonces el obispo de allá, ahora sí, el obispo de Higüey, Jesús Castro, deploró los hechos ocurridos en el país durante este martes en San Francisco de Macorís, de la provincia de Duarte, así como la acción de un agente de la Dirección General de Tránsito y Transporte Territory, observar el punto de honor y el apego a la disciplina y respeto deben ser guías, guías orientadores de la conducta de nuestros policías, más ahora que están a la vista de todos. Lo sucedido en una escuela y con un dígese, es irreprochable, dice Monseñor Jesús Castro Marte. El incidente del recinto escolar al que hace referencia en su escrito Castro Marte, es el que ocurrió en el Liceo Manuel María Castillo, donde al menos seis miembros de la Policía Nacional ingresaron al centro donde detuvieron a un par de jóvenes. Este encontronazo quedó captado en video y muestra cómo los agentes inmovilizan a dos jóvenes con uno de los muchachos terminando en el suelo, mientras le ordenaban grabar el encontronazo a uno de los presentes, mientras que el otro era esposado. Similarmente, al escuchar la trifulca, varias personas salieron del liceo pidiéndoles a los oficiales que los suelten. Posteriormente, un compañero de ambos se identificó como un vocero del Frente Estudiantil de Liberación Amin-Abel, Felabel, aseguró que los oficiales ingresaron al centro sin pedir permiso y portando armas de fuego, calificando el comportamiento de los uniformados como abusivo. Por su parte, el comandante de la zona nordeste, General Juan Pablo Ferreira, dijo estar consternado por el hecho, afirmando que la conducta exhibida en el referido audiovisual no es el protocolo a seguir en la Policía Nacional. El otro incidente al que se refirió Monseñor Jesús Castro Marte fue el que protagonizó un agente de la DGC y la comunicadora Larimar Fiajo. A través de sus redes sociales, Fiajo narró cómo en el proceso de ser multada por el oficial, se sintió violada en sus derechos porque éste empezó a decirle lo buena y burlada que está por estar así de buena. Así mismo, la comunicadora aseguró que su denuncia no fue hecha con la intención de no ser multada o hacerle daño a la gente, sino que la hizo a fin de visibilizar un problema que se vive a diario en el país, referente a lo que está ocurriendo todos los días, señores, el comportamiento de los agentes. Ojalá que este llamado que hace Monseñor Castro Marte sea atendido, que sea atendido en el país. Señores, gracias, muchas gracias a Arnold Samuel, como siempre allá en los controles. Nosotros, mañana, si Dios lo permite, regresamos con otra entrega más. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana en el programa En Noticias y a las 6 de la tarde, si Dios lo permite, regresamos aquí en Política. Gracias por su atención. ¡Gracias!